Estamos viviendo en tiempos de problemas, de aflicciones y de persecución. Creer que vivir en el reposo es vivir sin problemas, es estar equivocado. Sí vamos a tener problemas y vamos a tener batallas. De hecho, para entrar en el canal, Israel tuvo que pelear contra gigantes. Es un tiempo donde hay que batallar contra gigantes. Para el reposo, Dios no te prometió quitarte los problemas, sino a reposar en medio del problema. Aprende a confiar en Dios, reposa y el hará. Dios te bendiga.